El honor de dieseo es un palante. Es un palante, es un palante. Esa me decía que me acuerdo que el día que nosotros vinimos a nosotros y nos dijeron que es ahí pero que el nombre es un palante es un palante para estar aquí. Ya se me he ido a ese palante, ya se me he ido. ¿Como? Con razón yo dije, eso es una montaña pero el muchacho se sorrió, pero sería indica. hasta cuando está acostumbrada a los otros volcanes no, 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 eso sería que estuviera en la noche no, en la noche es, dicen que se lee donde baja la... si, por eso se dice donde baja, baja la... pero nos va a caer a nosotros, ok no, hombre, eso baja por ahí tampoco cree que estamos tan cerquitos o sea, estamos cerca uy, pero no se ve pero se ve mañana en la mañana